Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una serie de los años 70 del siglo XX española, que funcionó muy bien, tuvo bastante éxito y donde se vieron reflejados o no se quisieron ver reflejados en los españoles medios de la época. Me refiero a la serie protagonizada por el grandísimo Juanjo Menéndez, Historias de Juan Español. Juan Español es una serie de RTVE que se emitió entre 1972 y 1973, hasta un total de 24 capítulos, todos ellos protagonizados por Juanjo Menéndez, respaldado por unos compañeros de trabajo o de profesión muy interesantes, y que fue dirigida por Gabriel Ibáñez. Gabriel Ibáñez era un realizador habitual de televisión, yo he estado intagando, pues por ejemplo, Estudio 3 hizo varios, hizo series de estas de sobremesa que duraban cinco capítulos, una semana, hizo más Estudio 1, hizo más series de televisión, o sea, era un realizador de televisión. Mientras que el texto original es de Luis Emilio Calvo Sotelo, que por lo que yo no tenía razón, conozco otros Calvo Sotelo, pero no a este en particular, que por lo visto, pues también publicó volúmenes de ensayo y alguna novela, alguna obra de ficción, pero vamos, no es un autor que haya trascendido en nada, ¿no? Quizá su obra más conocida sea Historia de Juan Español. Historia de Juan Español lo que nos plantea es, a lo largo de 24 situaciones, que ahora veremos cuáles son, llevada desde el tópico, 24 aspectos del español medio, podríamos decir. O sea, aquí no estamos hablando, bueno, de un español medio, podríamos entendernos como un español de clase media baja, de clase media normal, no pasa necesidad, no pasa hambre, pero tampoco tiene para exceso, en algún caso, quizá más, y siempre va buscando mejorar, pues, su calidad de vida. Cuando va de esto, porque hay veces que, como veremos, pues son sentimientos distintos, son registros diferentes, porque hay capítulos que son destelillantes, hay capítulos que son directamente, mucho de ellos es responsabilidad del gran Juanjo Menéndez, que era el protagonista, Juanjo Menéndez en esta época, ya había hecho más cosas en televisión, pero estaba ya empezando, digamos, a echar raíces allí, porque después hice una serie de trabajos, aparte de estudios, uno pues hizo algunas series, tampoco que hiciera series todos los días, pero hizo un grupito de series bastante notable, y en esta época también en, coetánea más o menos, las series que hizo Armiñán con Fernán Gómez, Fábulas, y y del Dicho al Hecho, que ya hemos comentado en el canal, aquí abajo en la, en la descripción están los, el enlace, los enlaces, porque son distintos, en algunos casos, en este caso no, pero de las fábulas y de, y del Dicho al Hecho no, pero hay otros, como por ejemplo, otra serie que hizo Juanjo Menéndez, con su amigo, colega, y que trabajaron muchísimo juntos en su puente, es un poco posterior, El Español y los Siete Pecados Capitales, que está también lo comentamos en el canal, algo posterior, y después, bueno, también, por ejemplo, hablamos aquí de, de la serie, Diné y un señor de Murcia, perdonizado por Juanjo Menéndez también, con Victoria Vera, con Alfredo Landa, con Ismael Merlo, con Florinda Chico, con Juanito Navarro, y con María Casal, dirigido por Pérez Puig, que también, pues, hemos hablado, y todo esto está aquí abajo, por si queréis consultar ese vídeo. Juanjo Menéndez era un actor que, en mi opinión, no se ha apreciado como se debía, porque es que era un actor muy ingenioso, muy, muy divertido, pero era un actor muy inteligente, y era un actor que sabía sacar mucho, mucho jugo a sus posibilidades, era un tipo que manejaba muy bien la cara, las expresiones faciales, era un hombre alto, era un hombre que transmitía igualmente monomía, por un lado, cuando quería, como por otra, no diremos repulsa, pero sí cierto distanciamiento, porque es que eso se ve perfectamente en el gesto de su cara, ve si está intentando seducir al que tiene delante, o lo que pretende es alejarlo, y era muy eficaz, era un hombre muy gracioso, no necesitaba tirar de humor de trazo grueso, ni nada por el estilo, él sabía muy bien trabajar la voz, la expresión gestual, y manejar los contenidos que se le daban, los textos, los guiones, pues, que se le puede pedir más a un gastor, entonces yo no sé si es que era tan bueno que era eso, y entonces a lo mejor por eso no ha trascendido, yo no lo sé, porque de luego a mí me parece, o sea, dentro de que ha sido considerado una primera figura, eso es incuestionable, pero yo creo que no se le ha hecho toda la justicia que merecería. Y uno de los que lo demuestra, una prueba de lo que lo demuestra, es este Juan Español. Juan Español, como digo, son capítulos de muy cortitos, de 25 minutos, media hora, donde Juan Español o le ocurre algo concreto, muy corriente, muy cotidiano en el ámbito del español medio, o él representa un aspecto de ese español medio, que en una persona normal pueden darse seis o siete de estos tipos, pero no todos, porque algunos son contradictorios entre sí. Entonces, había los que eran más divertidos, los que eran más dramáticos, los que eran más sarcásticos, entonces aquí había quien inmediatamente, ja, 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 porque es que lo digo con la mentalidad de la época, porque hoy es distinto, es una serie en esta misma línea de lo que estoy diciendo, del español los siete pecados capitales. Es decir, nos puede hacer gracia viendo lo que, porque es otro el que le pasa. Pero claro, estamos viéndolo reflejado nosotros mismos. Nosotros mismos me refiero al espectador de la época que veía aquello en el momento que se hacía. Bueno, de aquellos polvos algunos lodos siguen quedando, pero ya no es lo mismo, porque claro, la sociedad cambia muchísimo, la perspectiva respecto a determinadas cosas es radicalmente opuesta, pero vamos, en sentido general es una serie de talantes de cierta crítica, muy suave, muy blanda, muy blanca, como diciendo, no nos creamos el ombligo del mundo, que teníamos que ser bastante mejores, que tenemos mucho, mucho que mejorar. Bueno, desde, eso que digo, desde una perspectiva de una cotidianidad, de una proximidad, pues muy cercana al público. Aunque, lógicamente, en algunos casos llevaba al extremo, porque si le plasmaran tal cual, a lo mejor podría decir, ¿esto qué es? Y entonces las situaciones se van sucediendo en un capítulo de otro. Yo lo que me he hecho es un guioncito con los capítulos que hay y con la gente que actuaba con él en el capítulo. No todos los capítulos, porque en algunos ya me ha parecido excesivo, pues reiterar lo mismo, sino que diremos, algunos de los que aparecen más llamativos, pues porque, bueno, porque me parece que son actores que tienen más relevancia que otros que, por la razón que sea, se han olvidado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ir viendo qué situación de Juan Español, no las 24, insisto, pero sí algunas, algunas que son las que a mí me han parecido más interesantes, y ver qué es lo que sucede. La serie se abre con Juan Español celoso, donde, pues bueno, el celo es algo que, bueno, desde la Edad Media y desde Cervantes podemos tener muy claro como algo endémico a los españoles sin llegar a los extremos de Otelo, pero sí que, bueno, pues el prevenir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando aquel que te ha dicho? En este caso, además, no era porque el personaje de Juan Español tenía una esposa, y había otra, que era la amante, que es la que se la pegaba a Juan Español, que era Mónica Randall, la amante. La Mónica Randall es sustante, maravillosa, como siempre, y era eso. Este es de esos de más sarcástico, o sea, de decir, el tipo está mosqueado cuando él está pegándose a la otra. Esta es muy divertida, Juan Español hincha de primera, estos son tres personajes. Esto es una oficina, esto lo voy a contar más o menos porque este es que me gustó mucho. A ver, es previsible algunas cosas, pero vamos, aún así hacen gracia. La historia transcurre en una oficina, es que un lunes, es que hay que explicar que el fútbol entonces era de otra manera, el fútbol se jugaba por las tardes los domingos, se jugaba, y más o menos a la misma hora, y por las televisiones empezaron a meter uno los sábados, pero eso ya muchos años después, y nada de lo que hay ahora. Entonces, el domingo, pues, era el fútbol, y el lunes, el día de los comentarios, los partidos, tal y igual. Y eso es lo que sucede en la oficina, con la particularidad de que el personaje juega al español, que insisto, se ama igual, pero no es el mismo personaje, el actor es el mismo y todo, pero no el mismo actante. Es decir, el personaje a veces tiene una esposa, a veces tiene otra, a veces trabaja en un sitio, a veces trabaja en otro, o en ningún sitio, o sea que dependiendo, pero la denominación Juan Español es el colectivo del español medio. Pues Juan Español llega a la oficina un tanto cabreado, porque su equipo del alma Real Madrid ha perdido con el Atlético de Madrid. Y en la mesa de enfrente tiene a Manuel Alejandre, o Alejandre, que era a Ferrimofán del Atlético de Madrid. Toma, toma, lanzando en indirecta, metiéndose con él, mira que hemos metido tres goles, no sé qué. No, no, uno era fuera de juego, además, aquí no está más palabra de fútbol. Y eso llega al jefe, Alfonso del Real. Alfonso del Real es uno de los personajes recurrentes de la serie, uno de los actores recurrentes, con personajes distintos, y siempre muy eficaz, y siempre como algo autoritario, que para lo bueno era magnífico. Alfonso del Real, hemos hablado también aquí mucho de él, el hombre muy bajito, mayor, con una voz muy particular, claro, poner un tío tan chiquitito, tal, haciendo de jefe, pues claro, la contradicción, y entonces te llegas, pero ¿qué? ¿Están hablando de fútbol? Aquí no se habla de fútbol. Vamos, a trabajar, no sé qué. Uy, 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 sí, sí, sí. Y pasa otro momento de la serie, donde ha habido otro partido, han jugado otra vez el Madrid, el Atlético de Madrid, y han cambiado el resultado respecto a la primera vez. El Madrid ha ganado el Atlético de Madrid. Y todavía le falta tiempo al fan español, ¡hombre! Buscando al otro y el Manuel Alessandro, ¡que me dejes, que me dejes! Y llega otra vez el jefe. ¡Otra vez! ¿Pero qué les he dicho? ¡Vamos! Y lo otro, ¡joder! Es que a este tío no le gusta el fútbol, tal, igual. Y entonces de pronto el jefe se vuelve nuevo y todo determinado. Dice, no, no, a mí claro que me gusta el fútbol, lo que pasa que soy del Barcelona. El tío no quería hablar del Atlético en el Real Madrid porque no era del Barça. Y todo. Le molestaba el asunto. Esa es la tontería. Y después estaba la mujer de... Ah, bueno, esto estaba muy bien. Porque quería oír el partido en su casa, en el mismo capítulo, y estaba la esposa, Carmen de la Maza, y él quería oírlo por la radio. Entonces, o no abría tele, o no tendría el tele, o yo qué sé. Y entonces, no paraban de pasarle cosas y no lo podía escuchar. Y estaba el hombre muy cabreado y viendo que perdía y tal. Y que después ganan. ¡Cójole el tío! Y celebrando con el partido, con la radio. Bueno. Después, Juan Español tímido, con la intervención esterar de la grandísima Charo López y de Álvaro de Luna, también muy notable en muchas más cosas. Muy reconocido y muy recordado sobre todo por el algarrobo de Curro Jiménez. Mal que a él le pesara, pero... Pues el Juan Español, que no se atreve, en este caso, a demostrar su sentimiento, su interés hacia una señora. Es tímido, en particular. O sea, había más cosas relativas a la tímidez, pero vamos. El envidioso, que aquí el personaje que salía era Pablo Sán también. Salían más, pero Pablo Sán era este señor. Este envidioso, no diría yo tanto... Sí, es envidioso. Es envidioso en el sentido de que quiere lo que tiene el otro. Culo veo, culo deseo. Pues eso. O culo veo, culo quiero. Hay quien dice de las dos maneras. Pero es lo mismo. Que el otro tuviera algo que no tenía... ¡Uff! Pero muchas veces, y en este capítulo esto se ve muy bien, que es que la envidia esconde otra cosa, que es el desprecio. El desprecio hacia el otro. No hacia lo que tiene el otro. Hacia el otro. Es decir, yo tengo... ¿Qué voy a decir yo? Yo tengo esta casa, y resulta que alguien que yo conozco tiene otra, que es el doble de grande, y que está mejor situada y tal y igual. Entonces yo le busco defectos. Y a la casa, no, no, sí, pero es que tiene gotera. Hay muchísimo ruido de coches, de gente de bulla, de contaminación. Voy quitando las cosas positivas de lo del otro. No para que sea mía, para yo apropiarme, sino para que el otro no lo tenga. Y de paso, ninguneando al otro. Claro, es que este es que no ha podido encontrar una cosa con las vistas que tengo yo y tal y igual. O sea, esa es una actitud que la han denunciado infinidad de personas por escrito, de forma verbal, en muchas cosas. Y aquí también un poco está esto presente. Juan Española hace negocio. Aquí está Mari Delgado y está Félix D'Afauce. Félix D'Afauce es un actor que entonces era muy recurrente. Yo es que no... Yo lo he visto ya cuando... Porque esta serie yo no la vi en su momento. En 1972 yo tenía siete años. Y si la vi no me acuerdo y no creo que la viera. Esta serie está disponible en la web de Radio Televisión Española. Y en un momento determinado que subieron un montón de series, pues una de las que me vi fue esta. Y por eso hay algunas cosas que me chocan más y otras menos. Félix D'Afauce, en la película Moro y Cristiano de Berlanga, que nada más que mencionarla ya me entra risa, que ya hemos comentado también en el vídeo, en el canal, perdón. El doctor Cervera, que llegué allí a atender a los viejos del asilo. Que venga el doctor Cervera y viene, que se lleven a los ancianitos, que estas cosas le impresionan mucho. Y está atendiendo a Fernández Gómez y lleva un rato escultándolo y mirándolo. Dice, ¿todo bien, doctor? Dice, hombre, don Fernando, no lo había reconocido. El tío no veía un carajo, no veía nada. Y lo reconoce por la boca cuando el otro le pregunta. Llevaba un rato allí con él. Ese era el médico. Puede ser feliz D'Afauce, que hacía mucho de estos hombres también con una voz bastante chillona. En fin, hace negocios en los típicos trapicheos. El típico, bueno, yo no lo estoy diciendo, pero las fechas son de cadencia semanal. 13 de septiembre, plan, 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 del 72 hasta que llegara. Pues hace negocios donde intenta beneficiarse al máximo con el menor esfuerzo posible, etc. Juan Español Solterón. Juan Español Solterón es otra... Es que está muy relacionado, por eso digo también con los siete pecados capitales. ¿El solterón qué es? El señor que vive solo en su casa, sin tener una pareja. Y que supuestamente, o es que no le hace falta, está con ninguna mujer, o es que va con todas las que quiere. Eso dependiendo de lo que quisiera vender el particular de turno. Y en este caso, él, el Juan Español, tiene un amigo, Pastor Serrador, y después había otro más. Eran tres. Que eran los solterones que se iban por las noches de fiesta, que de fiesta consistía en beber y en pagar las copas a las chicas de las barras americanas y todo eso. Y aparece una muchacha, María Luisa San José, que también fue una actriz muy interesante y sigue siéndolo. O sea, hace poco la hemos visto en la que se avecina. Fue una actriz que se le vinculó mucho con el destape, no entiendo por qué, porque sí que salía desnuda en algunos papeles, o en muchos si se quiere. Pero no era una actriz que hiciera películas de gracia solo para enseñar teta y culo. Es una actriz con unos registros distintos y que ha hecho material muy, muy bueno y con mucha calidad, porque es una actriz que tiene mucha calidad. Y de una gran belleza, que aún conserva con la edad, porque a pesar de la edad, podríamos decir, pero bueno. Y ella seduce al Juan Español casi sin proponérselo. Él cae rendido a sus pies, tan solterón que era y tal, que la muere, no. Pues termina cuando la otra quiere, claro, ese es el solterón. Juan Español poliempleado. Hay un capítulo muy parecido en aquello de Fernando Fernández Gómez, la fábula que aludimos antes. Porque es que resulta que va teniendo más trabajo, me acuerdo más del de Fernández Gómez que de este, fíjate. Porque el de Fernández Gómez, la mujer al menos esa ponte, se estaba todo el día allí mirando revistas en la casa y hablando con uno con el otro. Y exigiéndole más al marido, hasta que el marido un trabaja, otro trabaja, hasta que no puede más y colapsa y se muere. Aquí no llega a este extremo, pero ves que va trabajando, de un trabajo va al otro, del otro, del otro, del otro, y le va perjudicando. Y a fin de cuentas, esos trabajos lo único que están sirviendo es para que el rendimiento los tenga otra persona, que no es él. Después tenemos Juan Español visita al cabaret, donde aparece Rosa Fontana, que sale muy poquito, sale al principio. Ricardo Merino, que es el que la acompaña, y después aparecen las dos que le acompañan a Ricardo Merino y a Juanjo Menéndez, que sobre todo una, era una actriz mítica de la época, y otra ha sido mejor considerada después, aunque hoy un tanto olvidada, no sé por qué. Ambas chicas eran Agatalis y Marisa Paredes. Agatalis, una belleza extraordinaria. Marisa Paredes, pues bueno, Marisa Paredes. Era ya, como comentas, muy buena actriz. Y entonces esto es una parte que no se veía en lo del solterón, pero era otra, podía ser un capítulo, pero no figuraba en el mismo personaje ni nada. Se encuentran dos amigos que dicen, vámonos de Juárez, vámonos de Juárez, y se van de cabaret. Se van de cabaret, y el cabaret consiste en ir pagando botones de champaca a un precio desorbitado, para que tengan a las dos chicas allí con ellos. Dos chicas que supuestamente después se van a ir con ellos, que no lo piensan en ningún momento, hasta que cierran. Y entonces vemos que, claro, eso después lo tienen que pagar ellos. El champán, que es lo más caro, y entonces ellas cuando no los miran tiran el champán en las macetas, en los sitios por allí, para seguir fingiendo que soplan. Y cuando se da cuenta al tío lo que le limpian es todo el dinero, él porque encima el otro se ha ido con una, se ha ido con, porque ya conoce, el amigo Ricardo Menino, el que conocía al personal de allí. Y se ha largado con una, y ha dejado el pufo para que pague el otro. Y no solo tiene que pagar el otro, sino que encima las que están con él no le van a hacer ni caso, le van a hacer puñetas. O sea, los cabareos, pues bueno, pues era... Era, como vemos, la moral es muy cristiana, muy tradicional, todo lo que sea, exceder los límites de las normas de tal, impuestas por el convencionalismo, porque es perjudicial, como por ejemplo el cabaret. Es algo, pues hombre, no vamos a decir que fuera un, no sé, algo contagioso, pero que era algo que no era positivo, cuando en realidad era una cosa más inocente y más tonta. Bueno, según qué nivel de inocencia, pero vamos. Después tenemos Juan Español Aprensivo, está con Lola Herrera, donde el hombre se siente mal. O sea, el vecino ha tosido. Dame el termómetro. Está todo el día en la cama tomándose la fiebre. 37, 2, 37, 2. Dice, no, pero si eso es muy normal. No, 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 no. 36 y medio. Y cada vez se va sintiendo peor. Pero es todo como el enfermo imaginario, un poco de Moliere. El aprensivo, entonces que enseguida le pasa algo y ya está él pensando que le va a pasar lo mismo o peor. De enfermedades, entiende, de la salud. Después tenemos Juan Español, el mus y los fantasmas. Los fantasmas, no los fantasmas de espectros, sino los fantasmas de los que presumen de lo que no son. Algo que en el mus es caldo de cultivo corriente entre todo el mundo. Porque es que al mus todo el mundo dice que juega muy bien y que es un campeón. Y no todo el mundo lo hace. Y yo lo puedo decir con autoridad porque yo soy un campeón de mus, yo soy el que mejora el mus del mundo. Entonces, como es natural, yo tengo una acreditación que lo pone el poseedor de la presente identificación. La acreditación tiene que hacerle saber a cualquier posible adversario del mus, su superioridad, o sea la mía, en cualquier campo. Pues bueno, pues todo eso, que eso en cierta ocasión. Ese mismo carnero tenía al anda y se lo dijo a Cela. Y Cela le dio, a ver, a ver, mira la acreditación, a ver, a ver, y Cela dice, el poseedor de la siguiente acreditación hace saber que un primo suyo es superior. No, que era el del carnero, un primo suyo. Después Cela le estuvo metiendo bronca al anda una hora para el mus y después resulta que Cela no había jugado nunca al mus, ni se había jugado al mus, según hizo en declaración solemne. Pues esto es un poco así, o sea, esto es el Manuel Alessandri otra vez, Francisco Merino y Juanjo Menéndez, y había algún otro, pero no me acuerdo quién. El bus. Y que cada uno es el campeón y lo que hace, lo que lo deja de hacer, y las fantasmadas y las presunciones que no van a ningún sitio, pero bueno. Bueno, después tenemos Juan Español Esnob, aquí estaba Pastor Serrador otra vez. Este también me acuerdo muy bien. Y el Juan Español, pues un Esnob, un señor que se cree que el sol no sale hasta que él abre los ojos, que las cosas si las puede decir con tres vueltas de complicación, no las dice con dos, y un presuntuoso de las narices y un pijo, un pijo gilipollas, que es lo que son los Esnob, pues eso es lo que a este hombre es el Esnob. Pero que Juanjo Menéndez lo hace, es que esto es verlo a él, la gracia de esto es verlo a él, las expresiones de la cara, como era un hombre muy alto, y él manejaba mucho el cuerpo, se ponía perdido, o de pronto se ponía encorobado. Y cómo iba haciendo los gestos y las cosas, y este del Esnob era divino. De estos que tienen que ir vestidos con el tal, y con la marca, yendo a ver a Don Peliquito, que si no se va a donde está Don Furanito, no sé nadie, y cosas de esas. Ese es el Esnob, eso era una cosa bastante frecuente. Juan Español Turista, otra vez con Manuel Alessandre, y aquí está María Silva también. Es que ya voy a ir pasando algunos más, porque además aquí hay una inflexión en un momento determinado, justo antes de este de Turista, que yo no sé por qué, no tengo en la documentación que he mirado, no he conseguido ver los repartos. Entonces sí me acuerdo de algunos, que van aquí, entre Turista, o sea, perdón, entre Juan Español Esnob, y Juan Español Turista. En medio van estos, que Juan Español hace oposiciones, la oposición como algo pesadísimo, algo durísimo, y que en cierta manera, obtener la oposición, y ya entonces empezaba a aparecer este fantasma, y no me refiero a los fantasmas del Mux, sino al otro, porque el hacer una oposición garantizaba un trabajo relativamente bien remunerado, cómodo, y que no te exige nada, nada más que ir a hacer allí lo que tienes que hacer. El funcionario, una vez que ha aburrido la oposición, ¿qué hace? Pues como tiene que estar allí, no tiene prisa. Es decir, yo tengo este arma aquí de 8 a 3, y me da igual estar haciendo una cosa que otra. Entonces viene una persona con, oiga que le traigo este papel, espere, espere, y no tiene ninguna prisa, porque, total, él no se tiene que mover, y no se pone en la piel de los demás. No digo que los funcionarios sean así, ojo, digo el sentido del funcionario ese. Algunos hay así, naturalmente que los hay, pero no todos, no se puede generalizar. Y esta oposición era hincharse a estudiar, ver cosas peregrinas, temáticas absurdas, preguntas que no tienen ningún sentido, ni pies ni cabeza, para obtener la ansiada plaza de funcionarios. Esto era hacia oposiciones. Pícaro, pícaro en el sentido, por un lado de vivo, de listo, de que va timando, de que va engañando. Timando, pero no robando. Vamos a... porque Juan Español no es un ladrón. Entonces cómo va por un lado con las mujeres, por otro con los amigos, por otro con los del trabajo. En fin, siendo un listo, ¿no? El que es más listo que los demás. Después hay otro vinculado con otro que ya vimos, que era el del fútbol, que era Juan Español hace quiniela. Este era otro divino. ¿Por qué? También dándole la tabarra a la mujer. Porque eso ha sido durante muchos años. Ahora hay infinas de juegos. La Loto, la Bonoloto, la Prima de la Loto, la Loto Especial, la Loto Extra, la Loto en Patines, la Loto de Abortreta, después está, por supuesto, la Once, la Once del Millón, la Once del Cuatrimillón, la Once-Doce, o sea, hay 14.000 juegos de estos, digamos, desde, ¿cómo decirlo?, desde un organismo muy importante a nivel estatal. Hay muchísimos juegos de estos. Entonces había las quinielas. Había la lotería de Navidad, de estas cosas, de niños, tal, típicas, pero después no había tanto, lo habría, pero no estaba tan difundido. No había tantas loterías ni tantas cosas todos los días. Y, sin embargo, todas las semanas, mientras hubiera temporada de fútbol, había las quinielas. Y ese, así como hemos dicho, que el sueño de muchos españoles era sacarse la oposición para estarse tocándose las narices muchísimo tiempo, del resto de su vida hasta que se jubilara, trabajando lo menos posible, las quinielas era la solución para salir de la pobreza y para vivir en una situación de opulencia, que no siempre era así. Acertar 14, entonces eran 14. No había 14 y el complementario, ni su madre. Eran 14. Y había que poner el 1, X, 2 y a lo que fuera. Eso casi le hacía una tontería muy grande, muy divertida, que eran varios personajes como rellenaban las quinielas, el soldado. Un, dos, un, dos, X. El espía, uno, uno, X, dos. Así que, el alfabeto, palotes, palotes, palotes cruzados. Y digo, gusanito, gusanito. Bueno, que me voy, que voy. Hacía quinielas. Entonces, las quinielas, eso que digo, eran una especie de fantasía, según la cual los que enrollaban quinielas, ¡Joder! Nada más que consiguió 12. Si acertaba 12, te daban un dinerito pequeño, pero más que el que había invertido. 13 era ya un poco más importante, y 14 era el premio máximo, que casi nunca sacaba nadie. O sacaban, porque sí que entonces se acumulaba, pero había veces que era tan fácil los resultados tan previsibles que salían 10 o 12 de 14, y entonces te tocaba mucho menos. Lo bueno es que te tocara una de 14, de un solo acertante que fueras tú. Entonces, eso era lo que interesaba. Bueno, la cuestión aquí, en las teorías de las quinielas, porque las quinielas había unos dados para sacar las quinielas. Había una serie de sistemas de pronósticos, que naturalmente nunca funcionaban, porque si no, estarían ganándose todas y cada una de las jornadas. Las quinielas, las personas que habían ideado esos sistemas infalibles para resolver las quinielas. Y es muy gracioso cómo va, porque no es tanto aquí que también qué es lo que quiere hacer con lo que gane de la quiniela, sino cómo va resolviendo. Bien, vamos a ir más rapidito, porque idealista, que el que no... Esto más que idealista sería de estos que van andando en las nubes, que no se enfrentan con la realidad, que ellos siempre ven un mundo muchísimo mejor, más positivo, etc. Después hay otro que Juan Español veranea y busca novia, va de vacaciones buscando una chica con la que relacionarse, le pasan muchas cosas porque es verano. Juan Español romántico, Juan Español romántico, es el Juan Español que busca una relación de las de toda la vida. Él busca el amor como un sentimiento noble, como un sentimiento de emparejar a dos personas, donde tal, un amor romántico. Y frente a él, Juan Español conquistador, que es el que, en cierta manera, como aquel solterón y tal, pues hacen mangas y capirotes de los supuestos sentimientos, donde aquí lo único que interesa es pasar un buen rato, donde hay que coleccionar las chicas que van pasando por el catre, por el catre, o por la boatee, o por lo que sea. En fin, este El conquistador es muy bueno, como lo hace Juan Comerentes, porque claro, no era un actor específicamente, especialmente bello, especialmente atractivo, aunque tampoco era ningún monstruo. Y es muy gracioso como lo hace, y las cosas que le pasan. Pues así como el romántico, pues bueno, pues le toman el pelo, y no termina de triunfar, al conquistador, es que directamente pega la gran hostia. Pero estos son los que no tenían el reparto. Ya después, Juan Español Avaro, esta es otra, esta es otra divina, divino, con Concha Cueto, y Venancio Muro, el vellotero, de Fernando Stesson, Avaro, pues eso, pues era un Mr. Scrooge, es que era un, mío, un Gollum, mío, mío, pero ¿cómo? Gastando, pero ¿qué hace esa luz en día? Y siempre viendo un tacaño, tacaño, viendo de que, de acumular, volvemos a otro pecado capital, o sea, la avaricia, o sea, que hemos visto varios, pero la avaricia. Juan Español Aravista, este también me hizo mucha gracia, el trepa, el que busca relacionarse con otro, para promocionarse él, y va, sí, sí, sigue haciendo el pelota, lo que se llamaba el pelota, sí señor, lo que usted diría cuando se da la vuelta, lo pone verde, eso es lo que, en la revista, es lo que ha dicho el título, Juan Español Nuevo Rico, este también está muy gracioso, aquí estaba Lola Lemos, y él viene aquí en Tira, este es el señor que ha pasado, de vivir una situación modesta, normal y corriente, a recibir, en este caso una herencia, una inesperada cantidad de dinero, muy importante, y entonces, como no saben que invertirlo con juicio, y con criterio, pues lo gastan chorradas, y lo gastan inmecilidades, y encima, como un tratamiento, como si el recibir un dinero, que además no te has merecido, no has trabajado, ni has hecho nada para merecerlo, para obtenerlo, como si ese además, conllevar un ennoblecimiento, una subida en el nivel social, cuando generalmente no es así, para nada, si, la gente te ríe las gracias, porque tienes dinero, para que invites, para que tengas, para que lleves, para que traigas, pero en el fondo, la gente sigue pensando, o lo piensa cada vez más, que eres un idiota, que eres un imbécil, y cuando, si te llega el momento, de que necesites algo de los demás, probablemente te dirán, que por aquí se va a Madrid, en los nuevos ricos, esa actitud que había, de eso, es un poco como el snob, es un poco así, o sea, yo tengo dinero, pues yo, como ya tengo dinero, que antes no lo tenía, y como no lo sé manejar, lo derrocho, y intento hacerlo, pues lo que me parece a mí, que se debe hacer, cuando sobra de todo, después tenemos, Juan Español, perezoso, con Mercedes Alonso, pues perezoso, tío que no quería hacer nada, que estaba inamovible, todo el tiempo, siempre que podía, se iba de la cama al sofá, del sofá a la cama, si podía no hacer nada, en fin, Juan Español, y Lorita, este me interesó mucho, aquí era con Gabriel de Opar, y Lorita era Lola Herrera, joven, pero es la actitud, de un español, de cierta edad, Juan Jovenende, en esta época, pues podía tener, treinta y muchos años, cuarenta, alrededor de los cuarenta años, quizá algo menos, quizá menos, pero no era un pipiolo, y encontrarse con una muchacha, de dieciséis, dieciocho, aquí quizá tuviera veinte años, es que claro, las edades, o sea, hoy mayor de edad, de dieciocho años, pero una niña de dieciséis, y una mujer, a todos los efectos, ya se considera una mujer, excepto oficialmente, entonces no, entonces era con veintiuno, y aún, siendo mayor de edad, había muchas de veintiuno, que eran, pues que estaban todos, de la falda de la madre, y del pantalón del padre, porque además, no podían escaparse de su autoridad, tan tranquilamente, entonces, una muchacha, más jovencita, es que yo no me atrevería a decir, porque lo lógico sería, que esta tuviera catorce, quince años, no, no era tanto, pero en la atracción, de la muchacha, muy jovencita, el atractivo, irresistible que ejerce, sobre el hombre más maduro, esa es, la Lolita que plantea aquí, y Juanjo, está sublime, haciendo, este de los capítulos, que en mi opinión, merece más la pena, y concluye la serie, con Juan Español, machista, como no puede ser de otra manera, ya hemos visto rasgos de machismo, en algunos de otros capítulos, pero, o sea, en una sociedad, que, era eminentemente machista, y paternalista, aquí encontramos este capítulo, que ya digo que fue el último, no en vano, yo creo que esto ya lo, ya lo pensaron, no, no, vamos a hacerlo el último, que después no lo puedan decir, porque, es el, a ver, sí que exagera la situación, de que el tipo, a la mujer, bueno, y que no sé qué, y que haga esto y lo otro, y que toda la sociedad, dependa del, del padre, del macho, pero hay cosas, que sí que son identificables, perfectamente, algo, ya entonces, no muy frecuente, todavía entonces, no muy frecuente, y esto debió de molestar, a más de uno y a más de dos, entonces, por eso lo pusieron al final, aquí está acompañado, por Lola Cardona, una actriz extraordinaria, por Álvaro de Luna, otra vez, por Alfonso del Real, como siempre he sembrado, y un jovencísimo, Guillermo Montesinos, que hace el muchachito, el hijo, y este es el final de la serie, costumbre del 73, donde vemos, al Juan Español machista, ejerciendo de machista, opinando de machista, en fin, el machista puro, en fin, es una serie, como vemos, repasa bastantes aspectos negativos, pero, pero que eran de verdad, o sea, es que estas cosas, hoy, incluso, el ataque al machismo, lo veríamos machista, ¿entiendes? pero es que el otro día era así, o, lo que se decía, es que el fútbol, para, 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 eso, no ha cambiado, ha cambiado la forma, pero no, el fondo, o sea, en la oficina, pues yo creo que se debe seguir hablando, el fútbol entre interesados, ¿qué pasa? que si el partido fue el viernes, iba, y por la tarde, y ya no hay otro fin de semana, llega el lunes, pues ya a lo mejor ni te acuerdas tal, pero sí que hay rivalidad, y se comenta, y se habla de, de fútbol, pero se habla de otra manera, antes, llevaban el marca, mira, mira el marca, lo que pone del Madrid, ¿no? ¿qué? el otro, ah, mira, hoy viene el marca, pues los periódicos, pues ya los tenemos todos en el móvil, en internet y tal, igual, es otra forma de vivir, es una forma de vida, ya estaba España, pues, en la época de los tecnócratas, la tecnocracia empezaba, se suponía que había un avance, respecto, a la posguerra más inmediata, lógicamente, o sea, si la posguerra más inmediata, termina en los 50, entre los 50 y mediados de los 60, en la época, de desarrollo, y de 60, al final, franquismo, hasta el tardo franquismo, del esplendor de esa situación, pues estamos en esa época, donde ya no hay, no hay tantas, limitaciones, económicas, de alimentos, de forma de vida, ya empieza a haber, un genérico, bienestar, cada vez más acentuadas también, hay que decirlo, la diferencia entre los más ricos, y los más pobres, pero la gente, de la clase media, la faceta intermedia, pues ya vivían, mucho mejor que antes, había ya coches, había ya televisores, no muchos, pero había algunos, si no, no se harían series de televisión, si no hubieran televisores, había, pues, neveras en las casas, en el lavador, ya empezaba a haber ciertas cosas, pero aún distaba, de ser hasta donde llegaría, como lógico y natural, vale, y ya dejamos aquí, esta peronata, que ya me empiezo a divagar, y me voy por los cerros de Ubeda, y me dedico a pasearme por allí, antes de volver a lo que veníamos, en definitiva, una serie, que yo, como está en televisión española, o estaba, yo creo que sigue estando, en el archivo radio, de televisión española, que es donde yo la he visto, es una serie, que, gusta, no tiene un ritmo trepidante, no es una serie, que te engancha enseguida, pero vas viendo, la interpretación de Juanjo Menéndez, impecable, maravillosa, de los que la acompañan también, y muchos de los capítulos, es irregular, hay capítulos que son buenísimos, que es de esto, este capítulo, es antológico, Menéndez está en una antología de esto, otros no tanto, otros son más aburridillos, son más, pero todos tienen algo de sentido, y sobre todo merece la pena, por ver el gran trabajo de Menéndez, en cualquier caso, eso ha sido lo que hemos venido a hablar hoy, y como ya hemos terminado, pues lo dejamos aquí, espero que te haya interesado, lo que hemos comentado, si tienes ocasión de verlo, y tiempo, pues, pues, creo que te gustará ver una cosa amena, una cosa que tampoco es, de una dureza crítica extraordinaria, ni muchísimo menos, pero, en lo que se refiere al vídeo, si te ha interesado, le puedes dar al me gusta, si te interesan los temas, que hablamos un día y otro, de televisión, de teatro, de cómic, de cine, de narrativas géneros, pues te agradeceremos, que le dejas el icono al me gusta, que te suscribas al canal, si te parece bien, porque no hace falta poner el tema en YouTube, y también la visualización, esto tenemos que hacer un vídeo, hablando de esto, porque yo sé que hay gente, que tiene intención de ayudarnos, y no sabe cómo, y le explicaremos cómo, pero los suscriptores, es una de las formas, y si conoces gente, a la que le pueden gustar, los temas de retroalgando, pues te agradeceremos, que le hables de que existimos, por si también nos quieren acompañar, pues gracias por la atención, un saludo.